...y con signos de violencia de un taxista que estaba desaparecido en Guayaquil. Se presume que el hombre fue ejecutado tras ser víctima de secuestro extorsivo. Juan Martín Villamar, de 62 años, fue visto por última vez el 20 de abril... ...en el sector de la Ladrillera, noroeste de Guayaquil. El hombre trabajaba como taxista informal y realizaba carreras. ...aparentemente recogió a pasajeros que resultaron ser delincuentes. En medio de los matorrales se encontraba un cuerpo, posición cúbito ventral, semidesnudo. Identificaron que este cuerpo, esta persona tenía un trauma cráneo encefálico por contusiones. Es verdad, lo encontramos, pero lamentablemente lo encontramos sin vida. Yo quisiera saber qué pasó, o sea, qué pasó más allá. Entiendo que hay cámaras, entiendo que tiene que haber testigos. El cuerpo fue encontrado una semana después, a un costado del conocido Canal de la Muerte, sector desolado de Monte Sinaí. En el sitio, durante el 2020, abandonaron tres cadáveres más en similares circunstancias. Lamentablemente es un sector que no tiene luminarias, que es bastante rural. Llama la atención que un día después de la desaparición, los delincuentes se comunicaron para solicitar dinero a cambio del carro, mas no dieron información del conductor. Me pidieron dos mil dólares, yo les ofrecí más dinero, pero que me lo devuelvan junto con mi papá. Y no, me dijeron que no lo tenían a él, que no sabían nada, nada. La policía cuenta con una persona sospechosa en este caso, que ya está siendo investigada, pero no detenida. Informó Jorge Salazar. La policía cuenta con una persona sospechosa en este caso, que ya está siendo investigado.